Suscríbete a nuestro boletín a poco tiempo de haberse convertido en la esposa del príncipe Harry. Meghan Markle ya está dejando a muchos asombrados por la rapidez en que se ha acoplado a las costumbres y sobre todo al estilo de vida de la realeza francesa. Lo cierto es que la exactriz parece incluso haber nacido en la famosa familia británica. Lo que más ha cambiado la joven es su forma de vestir y la verdad es que la ropa que ha estado luciendo en los eventos oficiales que ha asistido después de su boda el pasado mes de mayo. Tanto para ir a veladas en Londres, celebraciones familiares o viajes, Markle ha cautivado con las prendas que ha llevado. Ahora la admirada y perseguida duquesa se encuentra en una gira de dos días por Irlanda, junto a su esposo y ha dejado todos sorprendidos con sus atuendos y en especial la rapidez en que ha cambiado de look en poco tiempo. Y es que resulta que Markle se cambió de ropa en cinco ocasiones en sólo 24 horas. En dicho país la pareja tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Michael D. Higgins y con su esposa Sabina Coyne, y también visitaron un museo y asistieron a una fiesta en la casa del embajador británico en Irlanda. Para cada uno de sus compromisos la duquesa eligió piezas súper elegantes y sofisticadas y de algunos de los diseñadores con más prestigio. En tan sólo 24 horas, la duquesa lució cinco looks, uno de ellos en Londres antes de salir de viaje y lo cierto es que cada uno de ellos estuvieron perfectos y muy acorde a la ocasión. Vimos a la duquesa de Sussex luciendo impecable con un vestido gris de Roland Mourette que combinó con zapatos negros de punta de Paul Andrew y un bolso de Fendi. También portó un conjunto de pantalón y chaqueta de Givenchy y fabuloso vestido negro con los hombros al descubierto de Dior, al igual que uno verde de Emilia Wickstead, mira a continuación sus increíbles atuendos.